Soy Alan Ituriel, soy el creador de Villanus, soy ilustrador, animador, skateboardista, creativo. Aparte soy director y productor en AI Animation Studios, el estudio detrás de la animación de Villanus. Bueno pues yo empecé con esto de la animación desde muy pequeño, desde muy pequeño me gustaba mucho toda esta parte de crear y de las caricaturas, los mundos y para mí siempre ver el personaje de caricaturas siempre estuvo, siempre estaban vivos para mí, estos personajes. Desde chico quería dedicarme a algo así como animación, empecé dibujando, empecé aprendiendo, tomando algunos cursos autodidacta. En mi niñez entré a La Mata Atena, me parece que se llama el curso de cine para niños animados y posteriormente intenté desarrollar mis propios proyectos de manera independiente, digital y cuando estaba en secundaria empecé a desarrollar Villanus y fue ahí cuando empecé a crear a todos estos personajes, Black Hat, todo esto, desarrollar la historia, los personajes, todos los cortes como los conocemos hoy en día tuvieron su origen ahí y cuando estaba en preparatoria ingresé a trabajar a Anime Studios a los 16 años como asistente de dirección de arte en la película de Don Gato y su estudiante en la película de Don Gato, aprendí muchas cosas, aprendí como flujos de trabajo, cómo se desarrollaban los proyectos y posteriormente tuve que dejarlo por la universidad, me tuve escogido la universidad, intenté estudiar cine, pero desgraciadamente las dos escuelas de cine de aquí en México me batearon por querer hacer animación, entonces fue muchísima búsqueda de una escuela y finalmente encontré una universidad que me pareció buena, con un plan de estudios bastante bueno en cuestión de animación, entré y en ese momento que estaba estudiando estaba cursando tercer semestre me parece cuando tuve la oportunidad de pichar en el día 2014 al proyecto de Villanus, a Cartoon Network y a Cartoon Network Latinoamérica y fue ahí en donde bueno a ellos les gustó quedó y bueno este el resto es historia, tuve que dejar un poco la escuela para hacer el proyecto, lo desarrollé y en mayo de este año se estrenó y ahora lo pueden ver en YouTube uno de los objetivos de cuando estaba desarrollando Villanus era que no quería hacer algo 100% mexicanizado, que estuviera desarrollado a fuerzas en México y que todos fueran mexicanos y este muy estereotípico con los sombreros o con cactus o no sé tacos Quise hacer algo que pudiera disfrutar más cualquier persona en el mundo, que pudiera disfrutar cualquier de aquí o en China o en donde fuera, sin dejar claro la parte mexicana que al fin y al cabo es muy importante para mí porque yo soy mexicano. Entonces decidí hacerlo un poco más de este mundo de villanos en donde tiene hints mexicanos con esta comedia mexicana, pero es más disfrutable a nivel mundial. Desde un principio quería, yo quería hacer algo que pudiera disfrutar todo el mundo, no solo el México, sino todo el mundo. Entonces desde un principio, bueno ya seguramente sabrán que mis personajes favoritos siempre han sido los villanos, entonces quería hacer algo con villanos que pudieran disfrutar el mundo entero y con eso fue que desarrollé Vílanos. Hoy en día el medio digital de contenido es un mercado sumamente redituable, el medio en sí de entretenimiento no tiene fronteras, es un lugar donde se va a esparcir por todo el mundo y va a llegar como un virus. Entonces supongo que esas son las dos, pero igual a mí me tomó de sorpresa mucho el cómo llegó Villanos a ser tan bien recibido. No lo esperábamos, nadie lo esperábamos, sobre todo que llegara hasta Corea, Japón, fanarts de Corea, fanarts de China, todo eso no lo esperábamos. Fue muy grato porque a mí lo que más me gusta y me llama la emoción y el sentimiento de eso es el que hace que toda la gente que consume animación, los fanáticos, voltean a ver a México, ven por producciones y ven que aquí en México se pueden hacer producciones disfrutables y entrañables. Y bueno, eso sumado al esfuerzo de todos los creativos de México, de todos los ilustradores, animadores y de Atún, bueno, es lo que hace que México, como en esta industria de animación, crezcamos aún más y rompamos más fronteras y como dice el eslogan de este año, nos mezclemos, ¿no? Mezcla. Pórtate bien. Hola, ¿cómo están todos? Es un placer tenernos aquí a todos ustedes. Es precioso. Muchas gracias por estar aquí, no saben lo mucho que significa para mí, para el equipo de Cartoon, para el equipo de AI, es un sueño, digo, verlos a todos ustedes aquí, bueno. En la plática de hoy es más que nada para darles las gracias, las gracias a Pixelado y a ustedes, como realmente los que nos han apoyado en este proyecto Villanous, ¿no? Porque desde un principio, Pixelado estuvo muy involucrado con la creación, el desarrollo y como la llegada de Villanous hasta sus pantallas de YouTube y de televisor y de anything y de todo esto. Entonces, esta es una plática de gracias y empecemos. Vamos a ver por acá. Gracias.